Número 2 Tú sabes, diciendo de que los verdaderos prósteres lo que deberían de poner bandera cuando se mueren son los verdaderos espectadores. Los verdaderos espectadores, los vecinos, los vecinos, los vecinos. No poner eso. No te voy a poner claro. No te voy a hacer la historia ahora. No te voy a hacer la historia. ¿Y quién fue? ¿Quién es? Quién es? Quién es? Quién es? Quién es, Quién es? Porque es un Matata. Nació un día 3 de diciembre Jabelito, el alcalde de Buenavita Un protagonista que explotó la calle como una dinamita Todo el mundo lo respetaba, si usted se pasaba No ecuatorre, el alcalde lo explotaba Pero ya quería dejar el camino que llevaba Porque un hijo varón le había nacido Estaba confundido, tratando de dejar atrás Lo que antes había sido Un rabioso, lleno de ilusiones Ya no le daba mente a todas las traiciones Siempre andaba con el F Jabelito era un verdadero jefe Demasiado guapo, vaciado por todo campo Incluso cuando daba en la victoria Ayudaba a los reclusos, no les gusta ver el abuso Era un verdadero alcalde, nunca fue cobarde Él vivía de los placeres Vacilando siempre en pinta y 400 mil mujeres Pero se olvidó que el que se quita de la calle Algún día lo traiciona Y en la calle muere Porque es patata Porque es patata Andan cayendo la atrás Andan cayendo la atrás Porque es patata Andan cayendo la atrás Andan cayendo la atrás Porque es patata Andan cayendo la atrás Andan cayendo la atrás Porque es patata Andan cayendo la atrás Andan cayendo la atrás Porque es patata La calle arde, y no es pa' cobarde, hay que madrugar, y nunca está tarde, ay alcalde, tú eras mi pana, tú tenías tu valor, pero era persona sana, que me hace condolencias a sus familiares, a militos respetados por civiles y militares, Javier, ¿quién como él? Rabia de verdad, no ponte que te suena, la movida que tenía le salía por la piel, si tú te ponías palomo, te la iba a beber, pobre su mamá, pobre mujer, sé que su familia no lo quería perder, porque se fue, porque murió, porque lo mataron, le pregunto a Dios, porque se fue, porque murió, porque lo mataron, le pregunto a Dios, ay 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 papá Dios, yo, yo hacia ti me diría, ay 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 papá Dios, que le diremos a sus hijos. Andan cayendo ladras, andan cayendo ladras, porque es un matata, andan cayendo ladras, andan cayendo ladras, porque es un matata, andan cayendo ladras, andan cayendo ladras, porque es un matata, andan cayendo ladras, andan cayendo ladras, porque es un matata. Javier no cogía corte, avalé un saco de gente cuando se tiró pa'l norte, loco con el baloncesto, pues le gusta ver deporte, un tipo actuto, joven aparente, serio pa' la gente, seria tigre, el cual delincuente, siempre con el tigreaje en Nueva York, todos los bloques le pagaban su peaje, todo el mundo lo conocía, rompió piles delincuentes cuando era policía, era el dueño de la vía, si yo estaba carta blanca, se tiraba y lo prendía. Grande gatillero y cuando se albaba un juidero, en medio de la balacera, protegía a su compañero, todo el tiempo, protegía a su compañero, ay, 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 papá Dios, gracias a ti me dirío, ay, 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 papá Dios, que le diré pa' sus hijos, Toxic Crow, la máquina de cotorra, titúa, lápiz consciente, el abusador, Anthony Hollywood, yeah, en el coro. Esta canción va en memoria de mi hermano, Javier, a.k.a. Javierito, el alcalde de Buena Vida, Javierito, el alcalde de Villameya entero, el clásico, el dúo letal, a.k.a. Berto Mena, Chino, Gringo, Damián, César, Raulito, Acalao, el Higuesiona, el Moreno, Lopinino, a Maury, el otro, el Higuesiona, el Blanquín, Tito Labrega, Tito Labrega, Casi Sangre, Emi Dólar, su hermano, el Lover, Almonte, Mario Frías, el menor de Buena Vida, David Tato, Volke, Insuperable, Ocal Evolution, Toxic Crow, la máquina de cotorra, lápiz consciente, a.k.a. el abusador, Fatulos Music, Nickelodeon, In A Mix, Dream Studio, Dani Punto Rojo, Cromo X, el Bruli, Javierito, murió el día 2 de mayo del 2009, Javierito, el alcalde, el jefe, rest in peace, my nigga, rest in peace. Javierito, el jefe, rest in peace.